Esta semana en CD-RAS hemos viajado a Edimburgo para conocer la nueva versión eléctrica del Lexus UX 300e, un vehículo que os va a sorprender por su calidad y sus prestaciones. Además conoceremos el nuevo Renault Rafale, una auténtica obra de arte y os presentaremos un vehículo cuanto menos curioso. Hoy nuestros probadores se han subido a uno de los modelos que están revolucionando el mercado nacional, no solo por su precio sino por su buen hacer. Os presentamos el nuevo Dacia Sandero que además estrena la nueva imagen corporativa de la marca.